¿Por qué me pinguean? ¿Me pinguean a mí? Vale, Fizz medio y no tiene pinta de ser tanque Bueno, vamos a hacernos primero el Blue Bueno, a hacernoslo, ¿no? Si no, darle con la mierda a esto Hacernos amigos del Blue De los lobitos también Ya, vamos a los pollos O según Jenny O sea ese panda ¿Son caballos? A ver, nos hacemos los caballos Claramente Tomad comida Puto bicho, tío Me hace gracia el cabrón este Y la skin la verdad es que está bastante chuli Con las galletitas Me encanta el vaqueo de la skin Yo creo que es lo mejor de la skin Las galletas ahí Corriendo Sí, las tome todas Me encanta, me encanta Está muy nice A mí esa skin me parece una presión contra la diabetes Joder Tú no te lo puedes pillar, ¿no? No Te me mueres ahí Y ahora es cuando me aparece en un cofre La skin esta de Lulu No Sí, la de agridulce. ¿Agridulce, no? ¿Se llama o algo así? Sí, el agridulce, es mi favorita. Es una mierda. Es muy chula. Te transforma en un pastelito. Ya, hombre, eso gracias, de verdad. Hombre, es lo guay de la skin. A ver a quién coño van, que Jorge. Creo que estáis ahí todos... Me acuerdo que cuando alguien mata a... En plan, tú transformas a alguien, ¿no? Pues si alguien le mata a esa persona... Sí, estilo ha muerto, pone. No, masa morfa. ¿Lol? Sí, pone en plan, tú le tiras la W al Fid, ¿no? Lo mato, pone. Has matado a Fid, que es masa morfa o algo así. Dime. Estoy yendo, estoy yendo. Ahí, puto, comín. Joder, me va el ratón como en el culo. Yo tengo la W. Oh, co. Limpio minions y le lanzo el combo. ¿Más me acuerdas o no? Coño. ¿Por qué? Hostia, te va a petar, ¿no? No, toma la juego. Por si acaso. Dime que le das, tío. Dime que le das, por favor. ¡Pescaíto, a ver! Bien. Nice, tú. El Zed gira, porque siempre gira, pero nunca, Torio. ¿Le reporta esto o le reporto yo? Oye, a todos estos dos... ¿Neil está? ¿Neil está y se nos ha muerto? Oh, no. Sí, estoy aquí. Estoy aquí. No. No. ¿No? ¿No? Hai. ¿Se me escucha, no? Estoy lleno a top. Hai. Oh. Hai. No, mantiene un Ignite en la cabeza. ¡No! Bueno, pues no. ¿What the fuck? ¿What the fuck? Ay, Dios mío. Dos flashes y un Ignite, tío. Eso, eso ha sido demasiado para mi Mega. Demasiado. Te tiene mucho gusto por no ponerte pomelo lunático. ¿Pomelo? Vamos a por fin, otra vez, vamos a por fin, vamos a por fin, a por fin, a por fin, a por fin. Vale. No tengo W. Ahora en... Ya, a ver... Métete a full si quieres. Tú métete a full sin miedo. Tengo el escudo. Vale, salto, eh. Estoy tanqueando, tío. Chao. Es que como te has echado hacia atrás, estaba tanqueando a tener que aprovechar ahí, pero va, buena. Me está diciendo mi compañera, nueva skin para Karma, Riot me ama. Ay, Dios mío. Cada vez que le sacan una skin con Karma, no es el mismo. ¿Te puso esta miel, dama? ¿Que van a sacar skin para Karma? What? Sí, nueva, no sé. ¿Really? Pensaba que habían acabado actualizados los Splasers y un poco más. Hola, amigos picuchillos. Eso parece que... Parece que vamos, va bien. ¿Y en qué haces de modo de camper? Vale, a ver, me piro. Vamos a guardar. Ustedes, una tristana suculenta, eh. Puseo y voy. Pan, 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 pan. Es que este es el campeón con más buen rey de todo el juego ahora mismo. El puto Ivern. Y no sé, dije nada. Hay que darle. ¿Con que no? Arma, Karma. Vale, a ver, el equipo enemigo tiene solo una AP. Voy a pillarme esto entonces. Voy a tirar por redención, chicos. Vale, tengo redención, ¿vale? Si necesitéis alguna cura desde Parla, avisadme y os tiro ahí una redención super mega chunga. ¿Y tú lo haces con eso con Ivern? ¿Jungla? Sí. Sí, se pillan los objetos de support. Cien por cien, siempre. Y el grial. Además, si es que, además, ¿has visto la maestría que lleva a Blavientos, tío? Ah, sí, esa sí que la veo normal. Este campeón está hecho para ser super. Y jungla. Pero en jungla. Al dragón no se puede pillar, ¿no? Sería la hostia. Vale, el blus de enemigo sale ya. Hostia. Vale, qué puta. Mira, tú también te ha dado cuenta, ¿no? Estoy yendo. Yo no, yo voy a farmear. Que se jodan. Mira, viene Fizz, viene Fizz, viene Fizz, viene Fizz, viene Fizz. Hijo de... Y se tiene que dar justo la vuelta el cabrón. Coño. ¿El Lee Sin guardeo aquí? Ese es el tema. Sí, pues espérate porque le he robado a Blu. Es que este es la hostia. Mira, mira, Lee Sin. Adiós. Voy. Hay un Blu, ¿eh? Tengo ultima más. Bien. Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí. Bien. Mira, mira, Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin. Digo, como venga para acá. Este más guardeo aquí. Momento. No sé qué coño está haciendo. Ah, vale. Vamos. Vamos, vamos. Yo no estoy, ¿eh? Tenía que haber tirado, tenía que haber tirado la ulti. Cuidado, 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 que esto flash. Yo diría de irnos, ¿eh? Sí. Ay, me caos la puta. Ay, me caos la puta. Dios. Joder, que hostia. ¿Quién quiere irse? ¿Quién quiere irse? Uh, buena, Kennen. Va a salvar a Morgana, pero vamos. Oye, la poción del cazador siempre con eso. Oye, la poción del cazador siempre con eso. No voy a llorar. No voy a llorar. ¿Quieres un pañuelo? Espera, que tiro teleporta a tu casa. ¿Te imaginas escuchas a un ruido de tu casa? ¿Y eso qué es? Ay, yo sé que voy a llorar, de verdad. El blue, chico. Blue, ha sido horrible. Vamos a top. Estoy yendo top. No, se escapa de imagina, pero. Ah, bueno. Estoy yendo. Ay, Dios mío. Vamos. Vamos. Que voy, que voy. Rebota. Y en tu culo explota. Sabía que lo iba a decir, macho. No. 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 Está el blue, eh, chicos. Chicos. Sí, sí, voy, voy, voy. Vale, digo, como no había sido, digo, joder. Aprovecha, tío, aprovecha. Lo he hecho al bug. Si tuvieras la skin de Caramelo, no me podría acercar. Que tienes diabetes. Sí. Hostia, está mi red. Va, 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 ir el otro, segurísimo. Buenas, chicos. Que me llamen el recle... ¿Qué tal? Que me llamen el reclecuente. No, 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 no. Eh, da mucho cuidado, fruta. A ver si te va a ir a leasing. Adiós, adiós. Jesús, salud. Gracias. Gracias. Parecía un estornudo de Lulu. Cuánto bullying me hacen. No es bullying. Si fuera bullying diría cosas malas. Como parecen que te ríes. Madre mía. Ya decía yo, la ulti coño, la tenía sin las marcas. Ya decía yo que antes la tiré de manera muy rara. Aquí falla algo. Está el red, chicos. Espera, voy a bajar. Si, si, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Madre mía, la que estáis liando ahí. No, no, no. No, hija de. Me ha hecho como un triple insect. Pero dale, coño, el bicho y se queda mirándole tú. Qué mierda. Ah, me salto. Está muerto. Ah, pringao. Tien, sí, está rotísimo este campeón. Es que estaba yo con el Fizz. No, vámonos. Ya, lo sé, lo sé. Está el red up, eh. Píllatelo, C. Vete al red. No, 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 no. Es más útil para mí. El que se queda del blue. Bueno, pues pillatelo tú. El primero que llegue. El primero que llegue. Vale. Nooo. Se ha ido. Se fue a la puta. Bueno, pues yo me pillo la pinta. No, tío. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Hostia, creo que tiene Marte en el blue, eh. Sí, sí, no. Sí, acabo de romperlo yo. Voy por aquí, voy por aquí. Vamos. Hostias. Ya. Vamos. Vamos. Bueno, pues bueno. Estoy yendo. No, no. Me he ido. Me he cagado. Ese flash sobraba yo creo, pero bueno. Pues acaso. Me hace un puto pelo. Juan, le roba ya dos blues. Debe de estar hasta los World Legends. Me he tirado. ¿Se va a hacer el Drake? No, no creo. No. Uy, ese Trynda. No es un problema. Vale, sí, sí. Se lo va a hacer yo, me he quedado. Sí. Yo lo siento, pero me han matado bajo torre. Mira, ¿dónde estoy? Drake de mierda. No, luego se teleporta, no te preocupes. Vale. Estoy yendo, eh. Tengo redención, eh. Tengo redención esto, Zed. Tienen guard. Wow, pero mira. Y yo un teleport. Bueno, ahora Trynda, pues SS. No sé si. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Metete, 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 metete. Nooo. Nooo. Tiempo a mis cojones de sobra. Cabrón. Pues sí. Buena. Oh, Rinii. Vale, pilla el... Toma, puta madre. Si, nice. Nice. ¿Dónde va el otro? Toma, escudo, escudo. No Me confundí Oh, por la torre GG Vamos, vamos, vamos Venga, porque ha hecho flag Porque ha hecho flag Si no le he pillado con la cup Ay, qué puto Qué putas Qué penita No, qué penita, qué putas No, me voy a pillar esto mejor Bueno, hostias Corre, corre, corre Me iba a hacer el sapo Lo tenía que lo he mitado Mierda Quería hacerme los lobitos Va a ser una ilusión Puna Oh, Trynda Me da miedito Me latía a todos Yo me habría pillado el Lacteriofago Un poquitín de Randuin ¿Qué tienen de ADC? Una Tristana No sé, pero se va a coger la cuchilla primero Y luego ir por una armadura Y la malla de espina Creo Tristana y ese Yo te digo Es que ni hasta ese le puedo yo No puede ser, tío Qué daño tiene esta chica A ver, es que si vas que en ADC No puedes en plan Hostia Han cambiado líneas Juit, Blue Bueno, estoy yendo Vete por el río Por abajo Bueno, sí Dale, hostias Estoy yendo por aquí Vale, yo mantengo aquí Arma al... Al este Arma al... Ok Hostia, que está Lee Sin Está Lee Sin aquí Ah, voy Ah, le pillé Pringao Le pillé justo al pringao El escudo, el escudo, el escudo Está rotísimo este campeón, tío Pero rotísimo Toma por culo Oh, qué pena Chicos, que está Blue Vale No, se va a poco, se va a poco, se va a poco Está ahí a poco Nada, no puedo contra él No No, no, no me ha gustado por ahí A ver, me ha avisado que he tenido redención, tío Me voy a tener que pillar a Randuin Me estoy yendo, eh Karma, te va a pecar Cuidado, que Fid se ha ido de aquí Cuidado, que Fid se... Vale, está aquí No tiene ulti, eh Pero... ¿Y la ulti por qué se queda allí en Parlan? Que no me estaba mirando El culo, como... Es que la tienes que guiar Que con la puta Yo creí que me seguía en plan de continuo Una mierda Hostias No Mierda, mierda, mierda Ah, pringao Chao Pan, 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 pan Tío, está rotísima este campeón, en serio Va, ya me dieron Voy a pillar a Legión Eh, Dragon AP, chicos Oh, ¿en serio? Dime que lo has visto No Por suerte no Por suerte no, por desgracia Estábamos los dos a la misma vida y... Nada, nada Pum Por suerte Llegó Lee Sin Price No, trindamer no Trindamer da asco No sé, estoy... Estoy tilteando un poquito Ya, ya, sí, se ve Ya, ya, sí, se ve, se ve Y es Maestría 4, la madre que lo parió Y ahora vendrán todos a mi línea, no te jode Ahora voy yo, no te rayes Qué graciosos En un momento voy Me hacen bullying por privado Qué graciosos Voy, 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 eh Estoy yendo, estoy yendo, vente por aquí ¿O no? Malo con que... No sé si llego a gastar el ulti Coño Esta es la amiga esta, eh Que placer Matar a un manito Me voy a impidiar bacteriófago para poder escapar Y a otro Otra Uy, me ibas mirando también Atrizana ha pegado mucho ¿Sí? Hombre, a ver Están red, chicos Red, Kennen Yo te digo, Kennen, bot Lo prefiero AP Más que nada porque... De AD es muy de late Bueno Qué cojones G-sigador cósmico En serio, está rotísimo este campeón Joder Maldita arbolita No sé si no tengo ni puta idea de usarlo Cuando se puede usarlo Ya me pillo un Solari Luego me pillo así eso... Promesa del Caballero Y esa mierda ¿Qué? Eh Eh... What? Espera Vale, parece que la campeona Va a tener la skin de Segador cósmico Segadora cósmica ¡Ahhh! ¿Y a Shadeen tiene una de esas no? Y los micos van bien Bueno... Jiiiín La otra Que buena Que ha pasado No sé, tío Matado a Lanzín He hecho feliz Que ha venido el de la pizza Ah sí porque si Se ha equivocado de calle Ya estoy, ya estoy Ay, Dios mío A ver Tengo redención, eh Me aviso Está... Está por aquí Toma, toma, toma Redención, redención Hostia, ahí viene el Tryndamere No debería haber Ya está muy bien Vale, que no tienen wards, así que Espera, a verlo he puesto en el otro lado Es para ver si vienen En el otro lado Era para ver si había el red Si estaba el red Ah, el red, ya, lo he pensado Estoy yendo O cuando aparezca Ah, que coño Joder Acudo, hostia Nice, sup Ve, ve, ve Ah, vale Te iba a meter del acudo Que rota está esta mierda No, un puto mío en todo el medio Toma, un pingüino A ti, dope Mira el pingüino Help Help Pingüinito Help 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 Pero, como más ralentiza el día este Udi, no ralentiza No, cabrón Hostia Y uno, pero no No sigue ahí ¿Por qué has vi seguido? No, seguí No sé ¿Para? Pero, what the fuck Joder, cuánto... Luis, por favor Luis Muy mal, eh, muy mal, eh Muy mal Yo me voy Yo también Yo no quiero morir Pues esto es alto en la cabeza Oye, a este se le pilla el item de jungla por lo que veo, ¿no? 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 What the fuck ¿Eh, chicos? Chicos ¿Qué? A este no se le pilla algo para disparar Chicos Coño A este no se le pilla algo para... ¿Qué pasa? No se le pilla el... Joder Se le pilla a la mitad, pero en early Mmm Se vende Yo creo que ni se mejora, eh Fíjate Yo es por si baitea Tío, por si se meten Pero como venga el Tryndamere Sí, sí Pero como me he metido otra cuya, tengo la puntilla Ah, empacar Tonto Joder, 2-1-11 Yo estoy yendo ¿Tiras redención aquí, porfa? Sí Hostia, el Tryndamere en top, eh ¿Puedes ir tú, Fruta? Yo voy Vamos, chicos Dios, que mal Te ha rozado eso Cabrón, no quiere que me lleve yo la kill Dios, que rotes de esta mierda Eh, gasto ulti Nada, Margarita, vámonos No nos quieren Eh, estoy yendo a Fruta, eh Hostias Me tengo que ir ¡Mierda! Ah, ah Uh, 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 uh Eh, la matas Hola, Tryndamere Buena, tío Buen Sí, ma Ah, que te muestran los minis Ni, ni, ni Ni, ni, ni No, hombre Faltaba eso Ah, que estaba el red Me cago en la puta Y yo en mitad Lo otro Qué mierda Buena, gracias Dope. Nada, a mi me jode si tiene ulti, si no, nada. Me voy a pillar, a ver, que me voy a pillar luego esto, entonces me puedo pillar. ¿Tienen mucho stun? ¿Mucho stun? Yo de ti me pillaría las Tali. Osea, cc, cc. ¡Pringao! Es de las Tali. Si, llevo Tali. ¡Chao! Margarita, no, pobrecita. Me están hostiando. Oh, maltratadores. Hostia, es verdad, que a partir de que seas nivel 5 nos dan caramelo aunque no lo mates tu. Claro. No, es que lo he matado yo, eh. Vale, voy. Lo he matado con el maíz, por eso me maté caramelito, claro. Porque aquí hay marca y no para mi. Porque me lo he hecho yo. Ah, vale, es que como parece la marca pensé que había. ¿El que? ¿El red? Si, porque hay marca. Ah, claro. Vamos, que entonces, claro, si hay marca y te lo haces, yo si lo puedo conseguir. Ah, que guay. Interesante. Ah, vale. Pues yo eso no lo sabía. Que tú seré el dragón. Si, yo estoy yendo. Vamos a poner el bicho este. No tengo el maíz de la putada, pero vamos. Vamos, chicos, chicos, chicos. Atentos, eh. ¿Ves? Sabía que había alguien por aquí. Vamos. La Tristana también. Chau, Trinda. Siguiendo, siguiendo. Yo voy yo top. Que sí, que sí, que tengo ulti. No. Toma, Solari. Nice. Oh, le di. Bien. Estés teo, locos. Pues ya ves. Esto está rotísimo. Esto está rotísimo, tío. Vale, va. Vení. Oye, ese Trinda. Si, si, peta. Oh, no. Trinda. Voy a defender. No sé cuánto ralentita con la W, pero demasiado, eh. Vale. Vale. Ven aquí, si tienes huevos. Pallasos. Eh, te pete de tres básicos, así que... Sí, sí. Mejor que no vaya. Puede petar si no me toca. Que no... Que no ha mirado el bloqueado. 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 Oh, oh. Oh, qué puto. Margarita. Qué asco das. Es que es eso. Es que esto es asco. Hostia, que viene el otro. Coño. Yo estoy yendo para abajo. Si aguantáis... Te quedaste aquí. Joder, aún así. Como aguanta el cabrón este. Yo porque... No me esperaba a Fit, pero... Tenía que haberme ido. Tenía que haber seguido corriendo. Te he visto ahí, he dicho. Venga, va. He visto a Morganita. Que tenemos que... Voy a depusher. Vete a... Ah, eh. Es que he visto que te quedas ahí. Pero ahora te vas. No sé. Uy, Zed. Me iba en peligro. Y a mí me van a ignorar. Me va a ignorar este. Ya ves, casi me ignora. Dios, mete demasiado en la Tristana esa. Joder. Está bajando a Tristana. Voy. Estoy yendo, ¿vale? No. Errando in. Estoy yendo, estoy yendo. A donde están. Lu, Lu y el otro. El caballero se lo pongo... Tienes el caballero, ¿vale? Esto, Kennel. Gracias. Está nice. Haces un honor. Coño. Esto me da. La di. Jajaja. Nada. Estaba por culo. Hasta luego. Vamos a por Lee Sin. Lee Sin, Lee Sin. Voy, 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 voy. No. No hay. No hay. No hay. Joder. Hay que defender, hay que defender. Sí, hay que defender. A lo mejor sí intenta no ver. Varón, 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 varón. Yo diría varón, eh. Está solo Tristana. Oh, mira, es linda All in Hostias, pero que cojones Le habéis hecho a este tío Buena He estuenao Ah, pringao Vale, bien Yo me quedo aquí defendiendo, eh Sí Adiós, Margarita No tome smite, eh Bueno, el insin está muerto Sí, pero no puede robar cualquiera Perfecto, chicos Muy buena A lo mejor aparece una de esas ultis de Jinx Que van a los streamings y te roba el naso Sí, no ¿Cuánta velocidad lleváis encima? Porque voy a otro stream... Ah, vale, ahora No sé por qué, pero llevaba poca Me estoy yendo, eh Vamos Vamos a full, chicos Vamos a full Vale, alguien tiene que tener cuidado con bot Alguien que le pueda al Trynda Nadie le puede al Trynda Yo le puedo si no tiene ult Hostia Yo también, si no tiene ulti No sé por qué, pero pensé que eras el Trynda A ver cuando te transformar Transformar Por la barra roja, eso como... Por la barra roja, me imagino Ya lo voy dando Aprovecho Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Vale, me reservo el ulti para él Qué asco, justito fuera del... Nada, nada, esto se rompe Poco a poco Hay que ir aprovechando Y eso, ¿por qué? ¿Para qué hay metido la mierda? No sé ¿Más? Ahí está Buah, chaval Buah, chaval Oh, no Padencial, vamos Uy, casi No, qué pena, casi Vale, que se quede tanca Nice Bien, por fin puedo hacer algo en una partida Me voy a botar a defender, ¿eh? No, 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 no Acabamos, acabamos, acabamos ¿What? De dos básicos se ha matado a Margarita, pero... Que vaya alguien, que vaya uno Es que yo, debería de ir yo Vale, ve, ve Que vaya Kinen Uno Vale, creo que... Que si tira un teleport allí y el Trindano se acaba la partida, ¿eh? ¡No! No, no le pille, que mierda Shit Ahí está ¡Uh! No se ha esperado el daño Vámonos ¡Mía! ¡Uy! Dios, cuidado, la Tristana Pero, ¿avisa, fruta? ¿Qué te vas a meter? Que me va a transformar No es que me meta yo, porque... Mira Quería transformarme nada más ¡Mmm! 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 Yo tengo el tiempo que me tiro por la Tristana Yo tengo nada, yo no puedo darme ahí ¡Mmm! 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 Eh, dragón en 33, vámonos a base y a break ¡Mmm! Tiene el gold red ¡Ah, eh, Gago! Lo que tienes de... Del... No sé qué Del caballero Solo te cura si son básicos Eh, que yo sepa, sí Si tu compañero está cerca Te curas un 12% de daño Que tu compañero infligen a los campeones Y... Ah, no, pues mira Eso es del daño No, es del daño ¡No, es del daño infligido! Y rediliges hacia ti Un 12% de daño Que tu compañero recibe a los campeones Como daño verdaderos La curación a redirección de daño Se reduce en 50 Hombre, porque si... Si fuera básico Sería mejor que se le digas al Kennen Pero si es por daño Creo que sería mejor dármelo a mí No De nada, va No, porque así lo cubre más Nada, nada No sé No, no, no Ya eso lo he dado a hacer Ya eso lo he dado a hacer Pero dame el bicho Me habéis robado el bicho Habéis matado un amigo mío ¡Quedadme al caballero! ¡Era una promesa! ¡Lo juraste! ¡Era una promesa! ¡Del caballero! Esa es buena, esa es buena Tío, ese es el karma ¡Ven aquí! El karma siempre golpea ¿Puedes correr? ¡No! ¡A Dios! Estoy yendo, estoy yendo ¡Qué susto! ¡Ah, ven aquí! ¡Ven aquí si tienes huevos! Que solo gastas dos summoners ¡No! ¡Me ha transformado en una mierda! ¿En qué? ¡Nordo! ¡Qué! ¡In the way! ¡Oh, mierda! ¡No puedo saltar! ¡No! ¡Joder! ¡Con lo que se cura! ¿Alguien va a ser? ¡Shit! ¡Vamos a acabar! ¡Vamos a acabar! ¡Sí, vamos a acabar! ¡Acabéis vosotros! ¡Que está el trinda puxeando! ¡Por eso! ¡Acabéis vosotros! ¡Bruta! ¡Dime! ¡Hazme un muñeco de nieve! ¡Suscríbete! ¡Dime! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a acabar! ¡Vamos a acabar! ¡No! Tengo... Lo malo es el criticus, el kenen criticus, velocidad de ataque y te van a petar pum 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 Te he metido a solari que lo sepas, for you Que asca de trindas tío, pero que la habéis hecha, es de trindas, me cago una puta Joder, árbol va aquí y no existe nada Fruta Y lo hará Muere, muere, muere En el mismo momento de la gloria Ahí está Nice, hice algo útil en la partida Go go, fruta lunática, piripipi Nice